Hola Alejandro, nunca me pasa y se me perdió así, es que va a ser de bendición el mensaje, queremos oírte, ya te presenté, así es que tú tienes toda la libertad. Sí, alcancé a escuchar eso, me perdí unos minutitos, gracias Rodolfo, Adriana, les saludo con mucho afecto, me da mucho gusto verles y bueno a toda la familia de Amistad de Monterrey, las iglesias, los pastores, los conciertos que están ahorita aquí conectados también y bueno alcancé a escuchar y a oler un poquito lo que Roberto Evans habló en esta mañana y bueno es evidente que el Espíritu Santo está moviéndose, hablando a nuestros corazones y bueno gracias Rodolfo y Adriana por este tiempo y bueno comentabas Rodolfo ciertamente ayer, ayer hizo tres meses que me dieron de alta del hospital de nutrición, que rápido, tres meses fuimos de los primeros 300 casos de coronavirus aquí en México. Días atrás Rodolfo que hablábamos con el pastor Rodolfo le contaba como fue, es un milagro, quiero honrar el nombre del Señor Jesucristo, que él es el autor de la vida, él es el dador de vida, quiero honrarlo porque si estoy aquí delante de todos ustedes, de todos y todas ustedes, entonces la vida, la vida, mantenernos vivos no tiene nada que ver con quienes somos, tiene todo que ver con quienes él, porque él es el autor de la vida y él nos da la vida y nos sostiene la vida como él quiere a quien él quiere y nos sometemos a ello y lo agradecemos también. Entonces estuve enfermo, yo pasé la etapa, le decía, le comentaba a Rodolfo que cuando me ingresaron hace, si salía ayer hace tres meses, ven diez días atrás, tres meses con diez días cuando entré al hospital, la verdad es que pasó por mí otro de los pastores de la iglesia que también tenía COVID, él se sentía mal y él es el que pasó por mí, yo le dije, no, ya me estoy sintiendo un poco mejor, ya me estoy sintiendo un poco mejor y él es quien pasó por mí, me llevó a la fuerza y yo soy quien estaba más mal, en el camino me dio fiebre, me hicieron el estudio, califiqué para que me hicieran el estudio y salí positivo al igual que también Iván, de los cinco ancianos de nuestras esposas de los diez miembros del equipo pastoral acá en México, solamente dos no tuvieron COVID, fue un ataque demoníaco terrible y quien no le fue tan bien en el sentido con la neumonía y todo eso fue a mí, me internaron diez o once días, ya ni recuerdo bien, y fue muy duro, los peores días los pasé en el hospital, pero le comentaba al pastor Rodolfo, a Rodolfo le decía que cuando me internaron en el hospital de nutrición había, hombre no quiero ser exagerado, vamos a dejarlo entre 30 a 35 camas y yo era el único que me ingresaron, o sea yo era como el conejillo de indias, ¿no? Oh, llegó uno con COVID aquí, lo vamos a atender y me atendían increíble, pero yo no entendía lo que estaba pasando, no había toda la información hace tres meses y un poco atrás en México de lo que hay ahora en todo el mundo, así es que cuando me dijeron que yo era positivo, es que yo no entendía lo que estaba pasando, vienen, me toman, hacen tomografías, ultrasonidos y me dicen tienes una neumonía, yo decía, bueno, ¿cómo que tengo una neumonía? O sea, no me sentía bien obviamente. Un día, ¿puedo contar un poquito más el testimonio Rodolfo? Sí, sí, ok. Un día, unos días antes me entró un pinchazo en mi cabeza, un dolor insoportable, le cuento a Rodolfo que fue tan fuerte el dolor que yo alcé mis manos de reacción del dolor, del sistema nervioso, los que son médicos, doctores, doctoras, examen de medicina, entenderán la reacción y por qué me sucedió esto, pero fue un pinchazo que pegué un grito insoportable, se asustó mi esposa, se asustaron mis hijos y Norma inmediatamente me dice, es un espíritu de muerte y le dice a mi hijo, tráete una bolsa, dejas de la basura, la envía a la cocina, yo estaba en la sala de la casa y le dice, tráelo y dice, vamos a orar por ti, vamos a ordenar que ese demonio salga y me pone las manos, llama a mi hijo mayor y dice, demonio de COVID, como te llames quien seas, espíritu de muerte, salte de Alejandro en el nombre de Jesús y yo comencé a sentir mucha angustia en mi pecho y mi hijo seguía orando por mí, seguían reprendiendo las obras del diablo y de repente yo sentí un dolor en mi pecho, era un dolor de muerte, segurísimo y salió de mí, de mi interior, salió un grito, como dice la Biblia, dando voces, no era mi voz, es evidente que no era mi voz, no era yo, usó mi garganta y mis cuerdas bucales, pero no era yo, ah, pegó un gritote y algo se desprendió de mí, se me quitó el dolor de cabeza, pasé unos dos días mejor, no del todo y es cuando pasó por mí Iván, fuimos, pero el quinto día en el hospital, el quinto día, la quinta noche yo le llamo, ese día sí sentía que me moría, sentía que me moría, no tenía fuerzas, imagínense para no tener fuerzas, y en ese momento Norma, mi esposa, que les da saludos por cierto, si Norma me hubiera llamado, ni le contesto, no tenía fuerzas, es mi vida, es como una vela que se estaba apagando mi vida, me sentía extraño, sabía que estaba, no puedo, no tengo palabras para describir, pero entendí que estaba en una, bajo una sentencia de muerte, no tenía fuerzas y de repente veo una visión, muy rápida, ahora, ahora, por favor, no soy de los que veo visiones y todo esto, sí veo, pero quiero ser discreto en el tema, vi que se venía a sentar, venía caminando de espaldas un personaje, no vi si era hombre, no vi si era mujer, pero vi que traía vestidos reales, vestiduras reales, costosas, y se iba a sentar en un trono, yo sabía que venía, no sé, no hay yo cómo explicarlo, sabía que se iba a sentar en un trono, y cuando se iba a sentar, se iba a sentar sobre mis pulmones, y sin tener fuerza alguna, Dios me es testigo de lo que estoy hablando, dije, no en el nombre de Jesús, y ahí me di cuenta que las oraciones del cuerpo de Cristo, sé que algunos, ya agradecí a Rodolfo y a Adriana, y sé que algunos, si se enteraron, oraron por mí, les quiero agradecer mucho, no puedo avanzar sin ser agradecido, la oración tiene un poder, la oración del cuerpo de Cristo en comunidad tiene un poder, yo lo he practicado, al igual que tú, lo entiendo, lo he entendido con la ayuda del Espíritu Santo, y la palabra del, tanto que lo he practicado, pero avanzó, creció la dimensión de entender el poder de la oración, en unidad con el cuerpo de Cristo, yo me atrevo a decir, si no hubieran orado tantos, miles de oraciones, para que Dios me librara de la muerte, yo me hubiera muerto, eso es seguro, yo estoy convencido de eso, estoy aquí por la misericordia de Dios, y el vehículo para Dios establecer su misericordia en mí, fue la oración del cuerpo de Cristo, esto no tiene nada que ver conmigo, entonces entendí de la manera preciosa, el peso que tiene la oración, cuando yo dije no en el nombre de Jesús, ahí en ese momento yo obtuve mi victoria, la victoria me la dio el Señor ahí, sentí como que recibí alas para escaparme del lazo del cazador, la recibí, recibí alas, y si tú estás pasando, o algún familiar está pasando por alguna enfermedad o COVID, la oración es la que tiene el poder, la oración, la intercesión, la fe, pero ser ayudados por los hermanos, hay de aquellos que no practican la oración, o que no se unen en oración comunitariamente, no nos alcanzan, nuestras oraciones familiares y personales son muy buenas, pero a veces para temas resultan insuficientes, ahí es donde entramos en la oración de comunidad, hay gente que, yo me he encontrado un montón de, cuando digo un montón es un montón, no estoy exagerando, hay gente que le da COVID, y prefieren con sus familias, como si fuera pecado que nos dé COVID, no es una sentencia de Dios, no es un juicio de Dios, es un ataque del diablo que quiere matarnos, claro que en el lecho, Dios trata amorosamente con nuestro corazón, y uno piensa y reconsidera y reevalúa un montón de cosas, claro que es parte del paquete, sería una necedad no aprovechar ese tiempo, escuchar a Dios y más necio sería mi corazón, si no trato de entrar en tratos con Dios, renovar mis tratos con Dios, y decirle, ok lo que me pides está muy difícil, pero si tú me ayudas a renovar mi mente, si tú me ayudas a renovar mi corazón, a ser un mejor esposo, a ser un mejor padre, a ser un mejor pastor, si tú me ayudas con tu espíritu, para honrarte de esta manera, vamos adelante, y en eso estoy, en eso estoy, alguna vez alguien me entrevistó sobre el tema, y me dice, y que aprendiste de esto, le digo, no estoy seguro que, no estoy seguro que lo he aprendido, sé lo que debo aprender, pero aprendido es cuando ya lo practica uno, y en eso ando, gracias por sus oraciones, les reitero mi gratitud, y han muerto 12 hermanos de la congregación, se han contaminado casi 100, estamos pasando, estamos en el epicentro, de los números de contaminación, hasta hace 15 días ahora, en la ciudad, en la zona metropolitana, se está yendo más hacia el sur, este, los mayores focos de contaminación, de, de COVID, pero aquí, aquí está terrible el tema, allá, escucho que, donde están, en el norte, un poquito va subiendo todo eso, tómenlo, muy en serio, guarden sus precauciones, no tenemos miedo, ni temor, pero, pero somos entendidos, no, yo sé que sus pastores, ustedes mismos en familia, han tomado esto, bueno, gracias, gracias, y quedan unos minutos, cuento esto, porque estoy agradecido con Dios, estoy súper agradecido con Dios, ahora, mi desafío, es no olvidar, ninguno de sus beneficios, siempre un desafío, siempre va a ser, recordar la cruz, todos los días, agradecer la cruz, pero luego agradecer también, todo lo que Dios nos concede, y la manera en que nos sustente, nos sostiene aquí, en la vida, no, así es que, damos adoración a ti, Señor, te estuvimos adorando, estuvimos proclamando, hace unos minutos, tu grandeza, mientras te cantábamos juntos, gracias Señor, por lo que estás comunicando, en esta conferencia, gracias por esta modalidad, extraña, pero al último eficaz, y que, podemos nosotros, escuchar, tu voz, y estar en contacto Señor, te adoramos, te bendecimos, y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas manifestando, tu voluntad, a través de meditar, tu palabra, gracias por Rodolfo, y Adriana, gracias por toda la red, de pastores, de Amistad Monterrey, gracias por cada congregación, representada por cada familia, representada Señor, en este tiempo, en esta hora, te adoramos, te honramos a ti, recibimos tu palabra, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén. Muy bien, tiempos nuevos, me gusta, siempre que, que escucho, tiempos nuevos, o algo nuevo, a mí lo nuevo me gusta, a mí me gusta, cuando, cuando, cuando escucho gente, que dice, no, a mí no me gusta estrenar, y todo eso, quiero esforzar mi corazón, quiero esforzar mi corazón, en creerles, me cuesta trabajo, pero, ahí está mi lucha, a mí me gusta, lo nuevo, me gusta estrenar, supongo que, a la gran mayoría, de los que estamos, aquí, en este Zoom, lo, también, nos gusta, y todo lo nuevo, que Dios tiene para nosotros, es maravilloso, quiero comenzar, refiriendo, Isaías 43, 18, y 19, en la versión, en la nueva versión internacional, leí varias versiones, pero esta es la que, la que me, me late más, me llega a mí, me ministra, Isaías 43, 18, y 19, dice así, el profeta, olviden las cosas, de antaño, ya no viví, en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo, un camino, en el desierto, y ríos, en lugares, desolados, me, 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 me atrae, y estoy seguro, que a ti también, porque es un pasaje, que nos es muy familiar, este pasaje, porque es un pasaje, que es un recurso, en el corazón, del pueblo de Dios, en todo el mundo, es uno de los versículos, recurso, en nuestras oraciones, es un, es un desafío, abrazar estos dos versículos, y vivirlo, por una parte, el desafío, de olvidar las cosas, de antaño, dice, ya no vivan, en el pasado, dice el 19, voy a hacer algo nuevo, y me llama la atención, que dice, ya está sucediendo, lo voy a hacer, y de hecho, ya estoy trabajando, en el tema, está diciendo Dios, y, pero algo que le preocupa a Dios, él, siempre Dios, trabaja más, a nuestras espaldas, de lo que imaginamos, y creo que ustedes, están de acuerdo, conmigo, él hace cosas, detrás nuestra, que nosotros, ni sabemos, si tuviéramos, los ojos abiertos, a ver toda la actividad, angelical, a nuestro favor, si entendiéramos, todos los eslabones, y todo el trabajo, que Dios está haciendo, bueno, tanto así, que la palabra dice, que Dios, preparó, buenas obras, desde antes, de la fundación del mundo, para que nosotros, anduviéramos en ellos, o sea, desde antes, de la fundación del mundo, ya estaba, trazadas, buenas, y grandes cosas, para nuestras vidas, eso es extraordinario, eso vuela la cabeza, eso no se puede comprender, con la cabeza, sino solamente, creerlo, a través de la fe, dice, no se dan cuenta, Dios está diciendo, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ese es el trabajo de Dios, pero a Dios, le importa mucho, que nos demos cuenta, que él está trabajando, Dios siempre, siempre está trabajando, a nuestro favor, porque él se glorifica, o sea, Dios no tiene ningún deseo, de elaborar, para quien está cerca de ti, y dejarnos fuera, de la jugada a nosotros, la especialidad de Satanás, es que nosotros, creamos, la mentira, él es padre de mentira, lo sabemos, de creer, que si Dios, está trabajando, en otros, hasta podemos, aplaudir, la obra de Dios, en otros, no egoístamente, yo creo, que nos gozamos, en la obra, en las bendiciones, como Dios, está obrando, a favor de los demás, pero a Dios, le está importando, aquí, que nos demos cuenta, que él, lo está haciendo, o sea, porque está diciendo, voy a hacer algo nuevo, pero Dios, cuando dice, voy a hacer algo nuevo, nos está diciendo, lo vas a ver, pero entiende, que ya estoy trabajando, elaborando, para que lo veas, lo que me importa, es que te des cuenta, que ya estoy, en el tema, hay muchas cosas, que Dios, que preparó, para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para Amistad Monterrey, para la iglesia local, donde estás pastoreando, donde has sido enviado, donde has sido plantado, y Dios, Dios, no solo, miren, voy a hacer un alto aquí, yo recuerdo, que una buena temporada, estoy tratando, de quitarme esa maña, por favor, como dice Pablo, yo mismo, no pretendo haberlo, ya alcanzado, cuando me dicen, no, pues Dios, está haciendo la cosa, y yo contestaba, en mi corazón, o lo decía con mi boca, sí, sí, yo lo creo por fe, pero decir, yo lo creo por fe, es, un día va a suceder, y no, la fe es entender, que ya está sucediendo, para un día verlo, porque cuando digo, sí, creo que un día va a suceder, no estoy, admitiendo, ni dando crédito, que Dios, ya está trabajando, en el tema, que habrá de manifestarse, espero, que me estoy explicando, Dios, tiene un interés, en que nosotros, entendamos, que lo nuevo, que se va a manifestar, a nuestra vista, en nuestros corazones, ya está trabajando, lo nuevo, para tu familia, lo nuevo, para tu iglesia, lo nuevo, para tu matrimonio, para tus hijos, lo nuevo, lo vamos a ver, pero es que, ya está sucediendo, que no lo veamos, es que Dios, no está obrando, Dios está elaborando, trabajando, muchas cosas, a nuestras, a nuestras espaldas, se acuerdan, de esa mujer, en la Biblia, este no es parte, del tema, pero me siento inspirado, a contarlo, no, bueno, si es parte, del tema, no lo tenía en mis notas, aquí, esa mujer, que, fue, solicita, con el profeta, se acuerdan, no podía tener hijos, le dice, el año que viene, vas a tener hijos, a tener un hijo, recibe ese hijo, en condiciones milagrosas, porque tenía un marido, que no estaba en condiciones, ya era viejo, y le dice al profeta, no te burles, de tu sierva, yo no pedí hijo, nace el hijo, conforme a la palabra profética, crece el niño, y ese niño, se acuerdan, el niño se muere, y va esta mujer, a confrontar, al, al, al profeta, y se le pone enfrente, la señora, era norteña, de México, iba a decir, de Monterrey, y se le pone enfrente, al profeta, miren, los hombres, veo que están haciendo, están diciendo amén, si era de Monterrey, y de ahí viene, los requios, no, ya apareció Adriana ahí, mira, ya se asomó, diciendo, cuidado con lo que dices, Alejandro, eh, lo voy a portar bien, ¿qué sucede entonces? le confronta, y le dice, yo ni te pedí a este muchachito, yo hubiera preferido, que ni me dieras hijo, a que me lo diera al señor, y luego se me muriera, como diciendo, resuelve el tema, o sea, norteña la señora, resuelve el tema, resucitan a ese niño, ¿se acuerdan milagrosamente? Y luego viene el profeta, y le dice, vete de aquí, porque va a venir, una sequía, dice, adiós, se va, la mujer, obedece al profeta, regresa a los siete años, y en el momento, en el momento que esta mujer, viene delante del rey, el ayudante del rey, le dice, mira, de quien estamos hablando, que el profeta, que resucitó a un niño, hace unos años, aquí está la mamá del muchachito, y aquí está el niño, que ya no es un niño, ya es un muchacho, en ese mismo momento, dice, entren, le cuenta, y que sucede, dice, restaúrenle, todas las cosechas, que estos siete años, no estuvo ella aquí, mire, abandona, por decirlo, traiciona, su tierra, se va, regresa a pedir, las tierras que abandonó, y el rey, no solamente, da las tierras que abandonó, no solamente, se las regresa, sino que le dice, denle las cosechas, de los años, que no estuvo, cuál cosecha, si había sequías, y por eso se fue, así es Dios, nos contesta, y nos da las cosas, mucho más abundantemente, de lo que pedimos, o entendemos, según su poder, y que actúa en nosotros, entonces, a dónde, a dónde quiero llegar, en todo eso, Dios está trabajando, es el primer punto, que, que, que quiero, con la ayuda, del Espíritu Santo, que comprendamos, si Dios dice, que va a hacer algo nuevo, que vienen tiempos nuevos, no, 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 no le gusta, tengo así mi sospecha, que no le gusta mucho al Señor, que digamos, con incredulidad en el corazón, y con palabra de fe fingida acá, pues yo no creo, que va a suceder, no, quien lo, quien de veras, cuando de veras creemos, sabemos, y tenemos la convicción, que ya Dios, está moviendo en este momento, y yo trato, de tener esa disciplina, con la ayuda, del Espíritu Santo, con la ayuda, de la palabra, que me ayuda a mí, para permanecer vigente, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, porque yo soy un hombre, tendencioso a desanimarme, miren, yo me desconecto, me desconecto, de este libro, y soy un, cero a la izquierda, o sea, yo me conozco, si pierdo mi conexión, a la verdad de Dios, me convierto, en un falso, completamente, soy un, no sirvo para nada, me voy a convertir, en un, incrédulo, con confesión positiva, yo lo creo, santo, gloria a Dios, aleluya, y yo no quiero eso, porque eso ofende, también al Señor, entonces, si Dios dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, necesito que entiendas, que lo nuevo, que voy a hacer, que aunque no lo tienes, no lo ves ahora, no significa, que no estoy laborando, en ello, a tus espaldas, como en esa mujer, tuvo que morirse el chamaco, tuvo que resucitarse, tuvo que ir tantos años, tuvo que regresar, tuvo que comparecer, y en todo ese tiempo, Dios estuvo trabajando, a sus espaldas, si no hubiera muerto, ese niño, y resucitado, no habría tenido, esta restitución, esta mujer, por eso, muchas luchas, en nuestras vidas, que hoy no comprendemos, son, Dios está preparando, endosarnos, con bendiciones próximas, así obra la fe, la fe no está, la fe no hace, que todo, se regularice, se estabilice, y se ponga, a tono, en la perspectiva, que nosotros deseamos verlo, no, la fe no, la fe a veces, no acomoda las cosas, a como nosotros esperamos, pero la fe, si hace, que Dios, siga obrando, como Él quiere obrar, entonces, eso es lo primero, pero Dios, nos está pidiendo algo, que es lo que, pudiera provocar, o nublar, eclipsar, que nos demos cuenta, que Él está obrando, ya vimos, que si Él está obrando, lo creas, o no lo creas, lo crea yo, no lo crea, fíjense como es, el amor de Dios, o sea, Dios está trabajando, para mí, Dios está trabajando, para ti, para la visión, que te dio, para el llamamiento, que te dio, para la congregación, donde te plantó, Dios está trabajando, lo estás, ahora mismo, en medio, que yo lo entienda, no lo entienda, lo crea, porque son rollos, de soberanía del Señor, a Dios, no le asusta, que yo no crea, lo suficiente, hoy, a Dios, no le detiene, de su fábrica, de bendiciones, que hoy no crea, Él va a buscar, cómo derramar, su espíritu de fe, en mí, para que se abra, la compuerta, y órale, ahí va, incrédulo, y es porque te amo, yo soy de los, que estoy convencido, que Dios, me da más las cosas, porque me ama, que porque yo creo, no sé tú, pero con, pero con la, como a través de la fe, le honro, yo trato, de usar mi fe, más para honrarle, que para recibir cosas, porque si la fe agrada a Dios, es un acto de adoración, no es un acto, para yo obtener, es un acto, para mío, de mi corazón, con su ayuda, para yo honrarle, espero que me estoy explicando, entonces, qué puede, qué puede provocar, que yo no me esté dando cuenta, vivir, aferrado, al antaño, a cosas de antaño, y estar anclado al pasado, y quiero los minutitos, que me quedan, quiero hablar un poquito, de este tema, lo primero es, espero que haya quedado claro, hasta yo estoy emocionado, que Dios, me estoy recordando, en esta mañana, que Dios está elaborando, a mi favor, si, puedes levantar tus manos, allá donde estás, no quiero que avancemos, sin antes agradecer, dile gracias, porque estás trabajando, a mi favor, para mis hijos, para amistad, de Monterrey, para la iglesia, donde me has plantado, me encienda, abre tu boca, abre tu boca, llénala de alabanza, dale gracias, porque él está obrando, dale gracias, porque él está obrando, a nuestro favor, te adoramos, y gracias, porque todas, esas cosas, pronto saldrán, a luz, gracias, te adoramos, te bendecimos Señor, amén, amén, ahora, vamos a ver, la segunda parte, que me puede impedir, que yo vea esto, estar arraigado, al pasado, acompáñenme rápido, desde ayer, el Señor, me dio estos versículos, buenos días atrás, pero ayer decidí, que este era, sabiendo que habría, estar, estoy contento, se nota que estoy contento, no Rodolfo Adriana, lo estoy disfrutando, yo lo estoy disfrutando, desde que me invitó, Rodolfo, le digo, ah neta, me estás invitando, que padre, me siento honrado, se lo digo de todo mi corazón, si, los amo mucho, amo mucho a Rodolfo Adriana, los admiro, no los estoy adulando, solo me estoy manifestando, los amo, los admiro, son gente increíble, gracias por ser quienes son, dice en segundo de Samuel, vamos a segundo de Samuel, vamos a tomar dos, tres referencias rápidas, capítulo 16, voy rapidito aquí, para aterrizar, segundo de Samuel 16, del 5 en adelante, contexto, David está huyendo de su hijo Absalón, desde el sinvergadero, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Sí? ¿Y vas a dar otra escritura? Segunda de Samuel, hablando de Absalón, de David. ¿Y qué? Ok, segundo de Samuel, capítulo, me desconecté entonces, 30 segundos nada más, vamos, segundo de Samuel 16, 5, hablaba que el contexto aquí, lo conocemos, del sinvergüenza hijo de David, llamado Absalón, todos conocemos quién fue Absalón, lo que pretendía, usurpar la legitimidad de su padre, como rey, ya lo sabemos, entonces David tiene que salir huyendo, les estaba diciendo el amén zum, ¿saben cuándo es el amén zum? Cuando, como estamos todos así, amén, es así con la mano adelante, amén, digan amén, amén, digan amén, amén, muy bien, conocemos el contexto, entonces David sale huyendo, y en esa travesía huyendo, hay muchas cosas interesantes, se aparecen a él muchos personajes, de los cuales aprendemos, vamos sobre este, versículo 5, y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno, de la familia, de la casa de Saúl, no olviden esto familia, la casa de Saúl, el cual, este, el cual se llamaba, Simei hijo de Jera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, podríamos hablar aquí de autoridad, pero no vamos a hablar de autoridad, aunque es un recurso, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes, estaban a su derecha, y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole, a David, fuera, fuera, hombre sanguinario, y perverso, que feo, no, o sea, está, está, está diciendo algo, que David no era, versículo 8, Jehová te ha dado el pago, de toda la, sangre, de la casa de Saúl, en lugar del cual, tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino, en la mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido, en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, o sea, Simei le dice unas cosas a David, horribles, obviamente le está hablando mentiras, le está haciendo descripciones falsas, que él, atesoró en su corazón, está hablando, en la carne, y yo diría hasta endemoniado, entonces dice el 9, avisa hijo de Sarbia, dijo al rey, para que maldice este perro, muerto a mi señor, el rey señor, oramos los pastores, que nos den más avisáis, por favor, en el nombre de Jesús, bueno ya, dice, te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza, vaya versículo, ese versículo, me emociona a mí, pero no vamos a hablar de él, sí, pero Dios, danos avisáis, le dice yo, a la chilanga, señor, yo le corto la cabeza, dame chance, yo me lo he hecho, no, así bien chilangote, de ahí vienen, de ahí descendemos, los de Neza, sí, pero esa es otra predicación, no lo puedo comprobar ahora, no tenemos tiempo, y el rey le respondió, dice, tranquilo, déjalo así, pero eso no es nuestro tema, de dónde agarró, de dónde es que nacieron, las palabras, deshonestas, enfermizas, decimei, hacia David, porque le está diciendo, sanguinario, se lo dice dos veces, y perverso, le está diciendo, qué bueno que te está pasando esto, qué bueno que tu hijo, se reveló contigo, qué bueno que te está quitando el trono, eso te ganas, porque tú estás ilegal ahí, porque tú mataste, a Saúl, y a su hijo, es lo que le está diciendo, él le está diciendo, yo soy de los que creo, él está ahí, tuiteando, yo soy de los que creo, que tú David, te mereces esto, y que te lo ganaste a pulso, y yo creo que eres tú, de los que mataron a Saúl, no se suicidó, tú lo mataste, más o menos así está el tema, a ver, ya cuando regresa, no tenemos tiempo para leer, conocen la historia, cuando David regresa, ya mataron a Salón, Simeir, con la cola entre las patas, le pide perdón a David, dice, no me pasé, por favor, dije cosas que no debí de haber dicho, y otra vez le dice, avisa, yo lo mato de una vez, no no aquí, y le dice, tranquilo, ya regresé, déjalo en paz, lo que sí le deja encargado, a su hijo Salomón, es, mata a Simeir, porque a mí, ni me tuvo respeto, y luego me pidió perdón, pero si yo me muero, a ti, porque te ve chaval, porque te ve tomando la estafeta, no te va a tener respeto, esa es otra predicación, los espíritus, que deben de morir, en una transición, eso es otro tema, pero cuando vamos aquí, ¿de dónde agarró Simeir, terribles palabras, tan equivocadas, dónde nació ese espíritu, ahora, está claro que David era, el rey legítimo, David representaba, el tiempo nuevo, Saúl representaba, lo que fue, David representaba, la legitimidad, de un nueva, nueva estación, ¿están de acuerdo conmigo? Amén, Zoom, ¿sí? Eso representaba, David representa, un tiempo nuevo, aquí viene, aquí voy, no lo está discerniendo, Simeir, está trabado, con Saúl, está viviendo, el pasado, está concibiendo, las cosas, de manera que Dios, no quiere, que las estén concibiendo, en Israel, no tiene ojos abiertos, no tiene sabiduría, no supo entender, que para los tiempos nuevos, necesitamos aprender, a hacer transiciones, lo primero, para una transición, es, deja de pensar, en el pasado, el pasado, el pasado, lo agradecemos, el pasado, lo celebramos, el pasado, del pasado, aprendemos, algunas cosas, pero lo nuevo, requiere, de sabiduría, lo nuevo, que Dios tiene, para tu matrimonio, o sea, tú dices, no, esto, no, mi matrimonio, ha estado muy tenso, y que matrimonio, no hemos estado tenso, en estaciones, en nuestras vidas, o sea, como para decir, no, esto se ve difícil, Rodolfo, Adriana, fíjate que con la, no, esto ya valió, ya chafió, y todo eso, no, 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 espérame, hay crisis, hay crisis, también, los que somos pastores, veo que aquí están, varios pastores, concieros, vía Alan, eno, y otros por ahí, hay tiempos, bien difíciles, nos vamos a encontrar, si meis, nos vamos a encontrar, gente bien sacada de onda, pero también, nos vamos a encontrar, gente bien bonita, y si nosotros, nos trabamos, con los cimeis, si nosotros, nos quedamos, trabados, como cimeis también, en el pasado, el problema, el pobre cimeis, que luego agarró la onda, no, la reíe David, no, tú perdona, y, y, y David lo perdonó de corazón, lo que sí, es que le dijo, hijo, yo le perdoné la vida, mientras, le perdonó la vida, mientras yo iba, pero a ti no te va a respetar, porque ese tipo, sigue, que discernió David, porque envió, porque le dijo a Salomón, mátalo, yo me voy a morir, pero te encargo que lo mates, vaya encargo, vaya con sedes, Rodolfo, porque le pidió, que lo matara, porque no lo dejó vivir, también, luego que David, sabía que iba a morir, porque, porque lo estuvo observando, y no logró superar, estar anclado, a Saúl, y si, miren, puedo ser un poquito, puedo poner un ejemplo, Rodolfo, más franco, yo tenía un hermano, que era mi oveja, buen hermano, buen hombre, creo que hasta con un llamado, para ser un buen colaborador, en la iglesia, yo era un pastor, más joven, y yo, para la vez que leía, el pasaje que decía, que respetara a los hermanos, que son mis ovejas, que son más grandes, que los tratara como padres, me costaba ese versículo, porque algunos eran insoportables, pero tenía que obedecer ese versículo, y me acuerdo, que el hermano, siempre llegaba y me decía, Alejandro, cuando yo estuve en la otra iglesia, yo me acuerdo, de la iglesia que yo venía, y siempre me trata, el primer año, te lo aguanto, el segundo año, ya no, y fue el tercero, yo dije, Dios está tratando conmigo, y fue el cuarto año, hasta que un día le dije, hermano, ya, o sea, ese día, ya sí, ya le dije, no, no, te amo, pero no soporto, que estés anclado, al pasado, hay tiempos nuevos, y le pedí ahí, si no estás dispuesto, a tener paz, tranquilidad, para un tiempo nuevo, busca otra iglesia, me perturba, yo te amo, y la verdad, era un buen colaborador, es, buen colaborador, cuando digo, buen colaborador, no, de bueno, a excelente, quedaba ahí, pero no lograba, no lograba, desanclarse, de lo antiguo, no se daba cuenta, que Dios, ya estaba trabajando, para nuestra congregación, a nuestras espaldas, algo nuevo, había algo nuevo, Simei cometió un error, todos esos, rollos, es porque no entendió, que Saúl fue, que lo que pasó, pasó, y primero de crónicas 12, vamos a ver algo semejante, rapidísimo, tengo, ¿cuántos minutitos, me perdí? Dime, cinco minutos, vale, primero, primero de crónicas 12, dice el versículo 22, porque entonces, todos los días, venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios, no tendrían, ¿con qué está comparando, este versículo, el ejército de David, como el ejército de Dios, tenía una gran ayuda, y comienza a narrar, quienes se adherían, al ejército, pero cuando llegamos, al versículo 29, dice así, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, porque acuérdense, que Saúl, era de la tribu de Benjamín, tres mil, porque hasta entonces, muchos de ellos, se mantenían fieles, a la casa de Saúl, por favor, vaya versículo, y tú saltas conmigo, al versículo 32, y nada que ver, como dicen por ahí, de los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos, en los tiempos, y que sabían, lo que Israel, debía hacer, cuyo dicho, seguían, todos sus hermanos, eran unos pastores, unos profetas, unos videntes, eran hombres, que contemplaban, el mover de Dios, y los tiempos nuevos, de Dios, que vendrían, y ellos eran, unos comunicadores, proféticos, de lo que Dios, estaba haciendo, y lo seguían, pero regresando, al 29, dice, que de la tribu, de Benjamín, solamente fueron, tres mil, fieles, a Saúl, dice, porque muchos, de ellos, se mantenían fieles, a la casa de Saúl, espérame, Saúl, ya fue, ya fue, ellos, no podían ver, que el tiempo, nuevo, para Israel, era David, y cuando hablo David, yo no hablo de personajes, hablo de un plan, de Dios, David, representa un plan, de Dios, como rey, si, no nos vamos a meter, en rollos, de, en el reino de Dios, trabajamos en conjunto, no es, el ungido, y esas tonterías, no, la iglesia, es la ungida, y dentro de eso, somos un grupo de ungidos, tú y yo, que servimos, a la misma causa, del reino, amamos a Jesús, con todo nuestro corazón, y establecemos, su reino, con autoridad, y poder, yo sé que están, de acuerdo conmigo, que es lo que me impide, ver, el tiempo nuevo, estaban conectados, con Saúl, mismo, Samuel, le dice, oye, hasta cuando llorarás, a Saúl, el asunto, cuando le dice, hasta cuando llorarás, a Saúl, Saúl, ni había muerto, y ya le estaba llorando, desde entonces, y le dice, toma tu cuerno, de aceite, ve, y unge a David, les, o sea, le ahorró 15 años, de lágrimas innecesarias, y de pensamientos innecesarios, Dios le dijo, Samuel, se acabó, se acabó, te necesito, bien, termino, conocemos, Lucas 5, 33, Lucas, Jesús, que nos dice, nuestro amado, nuestro Señor Jesús, 5, 33, en adelante, bueno, versículo 36, del 36 en adelante, y oraremos, les dijo también, en una parábola, nadie corta un pedazo, de un vestido nuevo, y lo pone en un vestido, viejo, pues si lo hace, vamos a poner atención aquí, amada iglesia, si lo hace, no solamente, rompe el nuevo, sino que el remiendo, sacado de él, no armoniza, con el viejo, Jesús está hablando, de armonía, a Jesús le importa, la armonía, en el reino, nadie, a la armonía, habla de un mismo sentir, nadie, nadie puede entrar, en sintiendo, una misma cosa, un mismo espíritu, si somos remiendos, viejos, en vestidos nuevos, y dice el 37, y nadie echa, vino nuevo, en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo, noten bien, esta es la palabra, que me gustaría, que pusiéramos atención, romperá, los odres, y se derramará, romperá, se derramará, y los odres, y se perderán, dice, pérdida, hay pérdida, cuando se quiere, poner en comunión, lo viejo, con lo nuevo, o sea, estamos hablando, en el sentido, que hay cosas, que no, o sea, lo viejo, no soporta lo nuevo, es lo que estamos aprendiendo aquí, y lo nuevo, no se desperdicia, ni se invierte, en lo, en, o sea, Dios, en lo que no es compatible, Dios, no va a permitir, Dios, no es un derrochador, de lo nuevo, si no ve condiciones, para derramar, esa es la sabiduría, de Dios, o sea, Dios es amor, pero amor, no quiere decir, que Dios va a derrochar, lo nuevo, y su tiempo nuevo, en alguien, un corazón, que no está en condiciones, decisiones, el amor, no es derroche, no se invierte, lo nuevo, que, 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 que tengo, dice Dios, en lo viejo, Dios, no ama, desperdiciar, porque, él es sabio, él es el mejor administrador, y ahí, nos está dando, una clase, de administración, eso es toda una clase, lo que son administradores, olvídate, es toda una clase, de administración, y, y, y eso es lo que, los tiempos nuevos, los tiempos nuevos, que Dios, quiere derramar, y vamos a orar, y vamos, ahora, yo quiero orar, me, obviamente, me incluyo, en este paquete, yo estaba pensando, en estos días, que sabría, que habría de tener, un tiempo, con todos ustedes, pensando, en tiempos nuevos, les decía, a mí me gusta, lo nuevo, y, y meditaba, lo que les acabo de compartir, Señor, ayúdame a entender, que tú te estás moviendo, ya, a mis espaldas, aunque yo no lo veo, está sucediendo, pero, que me impide verlo, estar anclado, a la casa de Saúl, estar anclado, a lo que ya, ya ve, lo que pasó, pasó, entonces, vamos a pedirle a Dios, que nos ayude, a entender, que Él está trabajando, a nuestras espaldas, porque nos ama, sí o sí, y que nos viene bien, nos conviene, primero nos conviene, porque le glorificamos, nos conviene, porque también, recibimos, lo que Él, desea, que recibamos, o sea, Dios no está queriendo, Dios no está haciendo algo, deseándonos, no dárnoslo, no es así, Dios no es egoísta, ah, pero Dios no es tonto, Él no pone, algo nuevo, en corazones, que no están alineados, para ello, que hace Dios, lo nuevo, lo aborta, no, sólo lo retiene, hasta que nuestro corazón, olvida las cosas, de antaño, les parece si oramos, a un sobran, Señor, gracias, por este tiempo, la verdad, te necesitamos, muchísimo Señor, como nunca antes, ah, gracias, porque, hay tiempos nuevos, para todos los que estamos, aquí reunidos, en esta, en este mediodía Señor, diferentes ciudades, diversidad de familias, gracias, porque, estamos entendiendo, y más bien, recordando, que tú, estás, laborando, ofrando, a nuestro favor, que tú, no tienes favoritos, que tú, no dejas a nadie fuera, tú, nos amas, tú, laboras a nuestro favor, déjanos ver, esta verdad, danos el consuelo, antes, que podamos poseer, lo que tú tienes, para nosotros, antes de que salga, nuestros ojos, y lo coja, nuestras manos, danos el gozo, de saber, que estás laborando, a nuestro favor, y te quiero pedir, Señor, en el nombre, poderoso de Jesús, que nos abras, los ojos, del entendimiento, para entender, todas las herencias, todo lo que estás trabajando, renunciamos, a la añoranza, renunciamos, a todo aquello, esas actitudes, de Simei, esas actitudes, Señor, de los hijos, de Benjamín, que estaban, súper conectados, a lo que fue, Señor, danos la disciplina, la ciencia, de tu Espíritu Santo, para contemplar, lo nuevo, lo recibimos, yo oro, por todos, los pastores, sus familias, sus esposos, sus esposas, yo oro, Señor, por las familias, por los hijos, por las hijas, por cada familia, ayúdanos, ayúdanos, a tener gozo, por todo lo nuevo, que está por manifestarse, te adoramos, declaro bendición, sobre amistad, Monterrey, cada familia, cada iglesia, que está en unidad, en alianza, tu bendición, Señor, te adoramos, te bendecimos, nos anclamos, en ti, a través de la fe, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias, Rodolfo, gracias, muchas gracias, Alejandro, agradecemos la palabra, nos estás así, como cortando, las amarras, de la vida, gracias,